Dado el mal estado que presenta el acceso al sector Villa Maule, es que el alcalde Juan Paillafil ordenó la reparación de algunos eventos. Esto se da principalmente por el alto tráfico hacia el sector Dada, la gran afluencia de vehículos que cada fin de semana llega al sector. Si bien esta reparación correspondería a Servio, lo cual se ha informado oportunamente con nuestro municipio, la demora de estas reparaciones ha obligado a nuestro municipio a hacerse cargo de estas reparaciones, por el bien de quienes viven en este sector y de las miles de personas que nos visitan diariamente en los diferentes sectores de nuestra comuna. La playa por el motivo que estamos arreglando, porque está en muy mal estado el camino, y esto yo creo que no sé si le correspondía a vialidad hacer este trabajo, pero como el municipio y el señor alcalde están preocupados de todas estas situaciones, así que estamos realizando mejoramiento acá de la vía, para que sí que el turista venga ahora a las fiestas par, si se encuentre que el camino está en perfectas condiciones, así que nosotros como municipio estábamos preocupados y no lo hacíamos antes por el tiempo que estábamos, había mucha lluvia y no se puede el cemento tampoco trabajar con mucha agua, así que estamos tratando de que esto quede en buen estado, y así el turista venga con seguridad a esta comuna, y igual le doy un mensaje a la comuna que tengan harto cuidado, porque nosotros estamos colocando harto ripio para que se seque y no pasen por arriba, así que estamos colocando señaléticas, y para que así no se confíen en la noche y que pasen con harta precaución. En dependencias del Casino Municipal, se realizó una jornada de capacitación a los funcionarios de planta y contrata, a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con el fin de cumplir las metas del Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal, actividad de la cual participaron todos los funcionarios, quienes además recibieron el saludo del alcalde, Don Juan Pariafil, quien les instó a seguir trabajando de la mejor forma posible por cada uno de los habitantes de nuestra comuna. Bueno, esta capacitación se enmarca en la intención de que cada uno de los funcionarios del municipio tengan toda la información disponible acerca de los programas sociales con los que contamos en el departamento, con el fin de que puedan orientar y entregar la información pertinente a los usuarios que vienen hasta el municipio y que muchas veces no solo preguntan a los encargados, sino que a las personas que tengan disponibilidad de poder ayudarlos. La idea es que cada uno maneje la información, que tenga algunos antecedentes, sobre todo los más importantes de cada uno de los programas y que cada uno de nosotros podamos orientar de mejor forma a los usuarios y a los vecinos de la comuna. Bueno, el objetivo de esta actividad fue más que nada entregarle información sobre todos los programas de vivienda que actualmente estamos trabajando en la comuna con el fin de que los funcionarios municipales tengan conocimiento de cuáles son los subsidios que tenemos ya que somos nosotros los que trabajamos directamente con las familias de acá de la comuna. La exposición de mi programa fue dar a conocer lo que la OMIL hace dentro de su unidad, cuáles son sus integrantes que trabajan, cuál es el cargo que cumplen y dar a conocer también los programas que se trabajan en esta unidad. ¡Gracias!